La verdad que yo no recuerdo si eran 15, 16, 17, 12, la cantidad de candidatos a intendentes que vamos a tener en las próximas elecciones del 12 de mayo. Creo que va a andar por 15, 16. Y se me ocurrió pensar o trasladarle esta inquietud a los televidentes y a los votantes, es una inquietud que estaría de alguna manera orientada a que nuestro Consejo de Liberantes se prestigie. Porque ustedes saben que el que es candidato a intendente, si no gana, puede ser el primer concejal de su partido. Y fíjense ustedes, entre todos los candidatos que tenemos, bueno, está Martín Yarriora, está Luis Juez, está José Lumovio, no me sale bien a veces, Olguita Río Tuor, Juan Pablo Quintero, Rodrigo de Loredo, Abelardo Fonseca, Mateo Contreras, José Contreras, Ariel Borela, Andrés Peralta, Mariana Costa, Laura Vilches. Abelardo Lozano, dije, bueno, Abelardo Lozano, dije Fonseca, no, Abelardo Lozano, ojalá fuera candidato a Fonseca. Este, todos estos son candidatos a intendentes. Obviamente, todos no van a ganar, va a ganar uno. El resto, si reúnen alrededor de 25, 28 mil votos, pueden ingresar como concejales. ¿Qué es lo que yo pienso? Que estaría muy bueno, tenemos candidatos importantes, no quiero nombrarlos para no generar una calificación, pero hay candidatos importantes que tienen trayectoria, trayectoria ejecutiva, trayectoria política, que podrían aportarle al Consejo Deliberante ser un Consejo Deliberante prestigioso. Ahora, la pregunta es la siguiente. Los que se presentan a candidatos a intendentes, ¿querrán ser concejales o consideran al concejal un cargo menor? Yo creo eso, que hay muchos que consideran que ser concejal es asumir un cargo menor. Pero debo decirles que asumen ahí una representatividad de la gente. La gente no elige cargos menores y mayores, elige representantes. Y esa representatividad se transmite para cualquier cargo ejecutivo. La pucha, ¿no es importante para ustedes ser representante de nosotros? Les puedo asegurar que va a ocurrir algo como ya ha ocurrido. A alguno de los que es elegido a intendente no le gusta ser concejal porque lo considera un cargo menor, y entonces va a comenzar a especular para tratar de colgarse en alguna lista para las elecciones próximas. O tratar de especular en algún carguito. O tratar de buscar otro conchavo que le dé, no sé si más plata, porque ahí están bien pagos, pero por lo menos que le dé más chapa. Vamos a ver cómo queda constituido el Consejo Deliberante. Se lo anticipo un mes antes. Vamos a ver si honran o no honran el voto. Creo que nos vamos a encontrar con alguna sorpresa. Ojalá me equivoque para que podamos tener un Consejo Deliberante formado por gente que tiene experiencia, que tiene conocimiento, que ha tenido tareas ejecutivas importantes, algunos han sido intendentes. Al que le toque ganar, entiendo yo, que si se cumple lo que se debiera cumplir, le va a tocar enfrentar, aunque tenga la mayoría, a un Consejo Deliberante con pesados, o con gente de trayectoria. Voy a nombrar algunos para que quede bien el ejemplo. Olga Riutor, Juan Pablo Quintero, Luis Juez, Martín Yarllora, Rodrigo de Loredo, Abelardo Lozano. Han tenido tareas ejecutivas, para no equivocarme, y nombrar aquellos que han tenido tareas ejecutivas. Algunos de los otros han sido concejales. Han participado en algún momento como concejal. No sé si lo nombré a Yarllora. Ahora, cualquiera de estos que sea elegido, va a tener, si se cumple esta ley, que me gustaría que se cumpla, no es una ley, sino este criterio, esta forma de entender a la política, de que aquel que no es elegido y si reúne la cantidad de votos necesaria, pasa a ser concejal, va a haber un consejo integrado por gente experimentada, que le sumaría un dato nuevo a la política, le sumaría contenido, sustancia. Pero como estoy, ya algunos creo que Quinteros ha dicho que lo asumiría, no sé si otro, creo que de Loredo también me parece que dijo que lo asumiría, y no sé los demás. Vamos a ver si se cumple esta norma de que los muchachos piensan que ser concejal es un cargo menor. Ah, yo quiero si entendés, concejal, nada. ¿Por qué lo dicen, despectivamente? O si asumen la representatividad que tienen. Recuérdelo a esto. Para cuando le toque cruzarse con ese candidato al que usted votó, le dio su representatividad, y la niega, porque en el consejo también lleva la representatividad de uno. Recuérdelo al nombre, porque a estos muchachos hay que pasarles la factura para que se pongan en vereda. Sos candidato a intendente, no sos elegido, y reunís las condiciones a andar a representarnos al Consejo Deliberante. Para eso votamos, para que nos representes en uno o en otro lado. Bueno, hay como 17, creo 16 candidatos, vamos a ver cuántos llegan.